Vamos a comer mi garí. Esta es nuestra salsa. Salsa de semillas de calabaza. Egozi soup. Sin verduras, solamente con gallina. Crafiche. Y a comer. Mis hijos se van a poner hoy. Vamos. Hola. Mi cálte. Garí Llevo mucho tiempo sin comer garí Y nuestra salsa de Semillas de calabaza Meneses alimentos Amén Vamos a probar Está bueno Madre mía La salsa Es de garí Qué bueno está La vaina Sí, hay que chupar los dedos Si comemos con los dedos ¿Por qué no chuparlos? Limonada Está buenísimo Que paséis un buen sábado Nos vemos Pronto